Los datos estadísticos para el día de hoy, con el corte de ayer, si esto sabemos, es de 1.102 personas confirmadas en nuestra región, por región de notificación, con 25 casos nuevos. Tenemos 39 personas hospitalizadas en este momento, 9 en ventilación mecánica, un número no menor de 39 hospitalizados. Y lo otro es que las alzas de cuarentena, que significan nuestros pacientes recuperados, que ya han vuelto a su vida normal, dentro de lo que la pandemia amerita, por supuesto, son 733. Y la distribución por comunas es la siguiente. 5 casos en la comuna de Ningua. 6 casos en las comunas del Carmen y Coelemu. 7 casos en la comuna de Portezuelo. 9 casos en las comunas de San Fabián y Niquén. 10 casos en las comunas de Ránquil y Pemujo. 15 casos en las comunas de Pinto y San Ignacio. 16 casos en la comuna de Quirigüe. 21 casos en la comuna de San Nicolás. 44 casos en la comuna de Quillón. 51 casos en la comuna de Coihueco. 55 casos en la comuna de San Carlos. 59 casos en la comuna de Yungay. 88 casos en la comuna de Chillán-Viejo. 154 casos en la comuna de Búlgas. Y 535 casos en la comuna de Chillán.